¡Viva las fiestas que vivan! ¡Viva las fiestas de esta gran villa! Y aunque no rime, dejadme cañada. ¡Viva las fiestas de Fuenlabrada! Pues bien, casi soy novato en esto, novicio. Solo he sido una vez pregado en Donosti, pero bueno, después de los nervios iniciales, a gusto. Mejor además a ras de suelo, que ves a la gente un poquito en la cara, y yo creo que da proximidad con el público. Mejor que en el balcón, desde mi punto de vista. Bien, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Fuenlabrada, esa plaza multicolor, ese mestizaje que he dicho antes que hay en la gente, y bueno, la sorpresa que cuando se apagan las luces, llega a las 11 de la noche, la plaza se llena, y es un público que pilla muy bien el humor que tenemos, muy receptivo, y no sé, es una gofada trabajar aquí. Sí, por eso te digo, tal como están pasando las cosas en España, en el mundo, yo creo que Fuenlabrada, lo poco que sé y que conozco, para mí es un pequeño ejemplo, aunque sea un poco anecdótico y solo sea quizás casualmente durante los espectáculos, pero a mí me gusta mucho ver el público Mario Pinto, ese mestizaje, esa comunión entre la gente, y realmente la plaza cobra valor para mí, un sitio público, un sitio de encuentro entre personas. Una plaza que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, al calor de sus vecinos, de un color o de otro, con túnicas o con tatuajes, un espacio de encuentro, de mestizaje, de cotilleo, no cambiéis Fuenlabreños, que la hospitalidad sea vuestro label de calidad, con Dios o sin Dios, con Buda o con Mahoma, aquí cabemos todos, porque todos somos hijos de esta tierra. Bueno, sí, yo le agradezco, obviamente, las palabras, ya conoce esta ciudad, ha estado en otras ocasiones, y sabe que Fuenlabrada es una ciudad diversa y una ciudad donde la tolerancia y el respeto a todas las personas, pues es uno de los valores añadidos, que además, desde el equipo de gobierno que presido, pues intentamos inculcar a la ciudadanía, en términos generales, de que sea una ciudad tolerante. Y yo creo que eso, pues se consigue, y desde luego, pues es muy agradecer que, además, casi siempre los pregoneros hacen mención a ese valor añadido de los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada, ¿no? Y que yo espero que esa tolerancia, ese respeto, en paz, pues se vea también reflejado en las fiestas de Fuenlabrada de 2017, y que la gente se divierta, y se divierta en paz y con tolerancia en este sentido, que estoy convencido que así va a ser. Ya hacía algunos, un par de años, dos o tres años, que había una petición por parte de algunos vecinos, que de forma tal, pues nos mandaban y nos pedían que una de las dificultades que tiene el balcón del ayuntamiento, que está muy alto, pues que si podíamos hacerlo abajo. Bueno, este año nos ha parecido importante hacerlo ahí, además ha acompañado luego posteriormente con una actuación, y yo creo que eso también ha acompañado el día, no como el año pasado, que hizo un día terrible y prácticamente el pregón no estábamos en familia. Yo agradezco a todos los vecinos y vecinas que han venido al pregón de sus fiestas, y creo que, bueno, pues hemos hecho, hemos satisfecho esa petición que se nos ha hecho, y yo creo que ha quedado bien, o sea, por lo menos así nos la han trasladado, que creo que ha quedado más cercano en esa situación, y por lo tanto, bueno, pues es una experiencia que yo diría que hay que continuar otros años.